Los procesos revolucionarios siempre tienen un punto que forma parte de su maquinario Hacer que la gente se ocupe tanto en intentar ver cómo sobrevivir Que no tiene tiempo para pensar en que tiene derecho a vivir Entonces la supervivencia se lleva hasta el deseo de futuro Porque simplemente tienes que respirar para el día a día No es ni siquiera estar pensando para el presente Sino es respirar para el día a día Más allá de si tuvieses algún tipo de tranquilidad económica Tienes que estar consciente de que esa tranquilidad económica es absolutamente efímera Si tienes que enfrentar un problema de salud No hay ningún tipo de esquema de seguros hoy que pueda aguantar lo que es una cuenta de una clínica A eso tienes que sumar la increíble y desatada delincuencia que vivimos en Venezuela Que es un asunto impresionante Entonces no hay una manera de que puedas tener un mínimo de tranquilidad Entonces el venezolano promedio que se encuentra sobreviviendo Vamos a separar un poquito al que puede sobrevivir sin tanta angustia El que puede de vez en cuando mirar para los lados El que puede llegar a su casa y tiene techo real y tiene algo de tranquilidad Él encuentra que no solo es lo duro que es sobrevivir No solo es el miedo, no solo es la ausencia de futuro Sino que dentro de su ausencia de futuro está la increíble orfandad política Uno de los grandes logros del esquema de la revolución Del régimen socialista en el que vivimos Gobierno socialista y oposición socialista Es haber matado totalmente los esquemas de liderazgo de oposición Todos estaban vueltos desde el principio en un esquema de pusinánimes, ridículos, payasos En un esquema de amantes del negoleyerismo y la legalidad barata Y cada una de esas pelejadas por supuesto ya se han ido deshaciendo Entonces el país se queda en esta idea de increíble orfandad política Dentro de esta orfandad política en el ciudadano común Por fin hay un pequeño despertar al entendimiento ideológico del problema A medida que el entendimiento ideológico del problema va cuajando Va entrando en razón El ciudadano común empieza por fin No solo a entender que tiene una orfandad política Sino a desearle A querer que toda esa estructura política deje de intervenir en su vida Quitarle la representación y empezar a buscar un camino mejor El asunto es que de verdad simplemente cuesta hasta respirar en Venezuela Es difícil entender y visualizarse sobre la necesidad de futuro Cuando simplemente no tienes presencia Ahora, yo me hago esta pregunta Si todos tenemos o de alguna manera el país va jugando Por ejemplo, hay reacciones en ciertas áreas Por ejemplo, en las áreas que podríamos decir La asociación de padres de familia O los grupos religiosos Aquellos que son o protestantes o católicos O donde están la iglesia buscando un espacio O no se nota O qué está pasando Ahí también hay mucho, mucho del desastre La fe de la población venezolana es alta Nuestro país en su gran mayoría es católica Tienen una gran población que es evangélico-protestante Y creen en conjunto, por supuesto, creen en Dios Pero, ¿qué pasa con las representaciones? Bueno, yo soy católico Y lo que tiene que ver hoy con la representación máxima de la iglesia El Bergoglio es eso, el Bergoglio No es algo por lo que uno pueda tener algún tipo mínimo de identificación Y llegando hacia lo que es la cúpula de la iglesia en Venezuela Tenemos el desastre ridículo Que es la conferencia episcopal venezolana Generan documentos donde se contradicen ellas mismas Entonces señalan al gobierno Inmediatamente hablan sobre la necesidad de un acuerdo De seguir legitimando esta desgracia Y lo han hecho así constantemente Es una cosa realmente vergonzosa Dentro de la iglesia evangélica Hay personajes de dudosa reputación Como un candidato presidencial Que es funcional, totalmente funcional del chavismo No sé si ahorita es diputado o algo de eso Y eso va generando también una distorsión En el mensaje que puedan enviar Cualquiera de esas dos manifestaciones religiosas Usted hizo ahorita En su pregunta nombró una cosa que es bien interesante Que son las sociedades ¿Cuál es la visión? Y es que a dónde están Empezando el proceso revolucionario Profesor, en Venezuela Al ratico de que Chávez tomó el poder Chávez comenzó con una reforma del sistema educativo Y había dentro de esa reforma Una cosa que se llamó el decreto 1011 El decreto 1011 era el primer gran zarpazo De todo el proceso revolucionario socialista En contra de la patria potestad Y guarda custodia del niño Buscar la manera cada vez más Hacer que el Estado sea más dueño de los niños Menos papá, más Estado En ese momento En ese momento Las madres se alzaron de inmediato La respuesta fue contundente Un mensaje Con mis hijos no te metas Con mis hijos no te metas Un mensaje contundente Movilizó a gran parte de la sociedad Inmediatamente El mensaje fue banalizado Ridículamente salieron Sopo 200 humoristas A cada uno a saltar su pendejada Es decir Con mi whisky no te metas Con mi tal cosa no te metas Y fueron banalizando Lo que debió haberse convertido En un leitmotiv Una fuerza Para poder entender La realidad De lo que necesitaba El chavismo Eso generó por supuesto Una distorsión Y cansó A muchos padres Que se quisieron ver Involucrados En algún tipo de movimiento Que entendían Más allá Derecho puntual De lo que significaba Esa reforma de educación Todo lo que venía buscando La estructura de gobierno Para contra la familia Contra sus hijos Contra la familia Y por supuesto Sociedad y Estado Tenemos que comprender Que esa manifestación Llega a un punto Donde la sociedad Se asquea De lo que tiene Como por dirigencia O como lo que tiene Por compañero La falta de seriedad Es parte de lo mucho Que le ha hecho daño Al país No comprender Que esto es un proceso ideológico No comprender Que es un proceso revolucionario No entender Las necesidades Del instrumental quirúrgico Necesario en su momento Para poner fin a esto No entender La seriedad De lo que es un Estado Un país El banalizar todo Absolutamente todo Eso nos trajo A mucho En esta situación Entonces ¿Qué pasa con la sociedad Que sí quiere despertar Que se puede ver vinculada A manifestaciones religiosas O a sociedades de padres O a algún tipo De ente de carácter civil Que pudiese agruparse Y generar Un punto Un punto De inflexión Real No hay con qué Con destruidas Y miradas desde adentro Gracias a la banalidad Y a la profunda estupidez Del desconocimiento ideológico De la realidad Ahora Noel Dentro de O sea Cuando Las reacciones En todos los lugares Aparecen Y más Habiendo sido seres Que habían tenido Una forma De vida Y como bien tú dices En un lugar En donde el hombre Del punto de vista Es inteligente No estamos hablando Que Venezuela Es Un país De po- Digamos Que no era un país De pobreza Era un país Donde estaba Tan bien armado Que era uno De los principales Países En Latinoamérica ¿Dónde ha quedado Ese abuelo Ese padre O esa persona Con edad Que estaba viviendo En ese país Uno de los mejores En toda América ¿Dónde está Esa gente? Hay un artículo Que escribí En el 2007 En el 2007 Profesor Y le puse de título Al venezolano Le quebraron la lógica Ese título Lo saqué De una conferencia Que dio En aquel momento El presidente De la No recuerdo El nombre Pero el máximo Representante De la sociedad De psiquiatría De Venezuela El doctor Francis del Gau Señor Hice una exposición A la cual Tuve la oportunidad De asistir Y él utilizó Esa frase Describía perfectamente Lo que le estaban Haciendo la sociedad Venezolana Eso fue muchísimo Muchísimo peor Voy a colocarle Un ejemplo Que puede ser Más gráfico Más directo Y que nos ayudaría Mucho a entenderlo Cuando lo ponemos En el espejo De lo que le han hecho A la población Venezolana Esa población Venezolana Como usted Bien dice Estaba mejor Preparada Que en promedio Que en promedio Tenía alta capacidad Chista Inteligencia Cosas que forman La naturaleza Del venezolano Promedio Que buscaba Prepararse Y avanzar Este PDVSA Profesor PDVSA era La segunda Empresa Petrolera Más poderosa Del planeta La segunda Empresa Petrolera Más poderosa Del planeta Hoy estamos Firmando Un convenio Internacional Para que Bielorrusia Nos preste unos técnicos Para soldar Unos tubos Eso es lo que ha hecho El chavismo Eso es lo que ha hecho El socialismo Eso es lo que ha hecho La revolución Si a la segunda Empresa más poderosa Del planeta Queda en tal nivel De ruina Que necesita Que unos técnicos Bielorrusos Que no tienen Ni la más mínima idea De la cultura Tecnológica De nuestra rutinería Puedan venir A buscar Cómo generar Unos cursos Para soldar Tubería petrolera Eso es lo que es El noro del chavismo Imagínelo En la población Es una población Que puede haber tenido Las más altas capacidades Ganas de vivir Esperanza Función Visión Desarrollo Amor Todo lo acabó El socialismo Todo lo minó El socialismo El chavismo Llegó De manera muy clara A destruir a Venezuela Y a destruir Al venezolano A nuestro favor Que esta Que todo eso Es infinitamente Recuperable Tenemos historia Tenemos tierra Tenemos espacio Tenemos futuro Tenemos riqueza Tenemos oportunidad Y tan solo Lo que se necesita Es seriedad Entender la realidad Del problema Y avanzar Por eso Ahí es que voy Esas fuerzas Que estaban ahí Noel Tú estás Tú sigues Funcionando En relación A ese país Que estaba Que está Queriendo Aflorar Por la cantidad De Dementes Pensando Trabajando Y Unos pocos Logran Aprisionar Dirigir Manejar A todos Los millones De venezolanos ¿Qué quiere decir esto? La gran mayoría Está anulada Mentalmente Y por eso Y por eso es la gracia ¿Cómo hicieron Para anular? Porque cuando nosotros Nos decimos Unos pocos La gente siempre Quiere resumir Al proceso De gobierno A los 3 4 Que están Allá Arriba Maduro Diosdado Dolores Pero si abren Bien La visión Se van a dar Cuenta De que el gobierno Es bastante Más que eso Y van a ver El carácter Internacional De las asociaciones Que van a eso Y si abrimos Un poco más La vista Te darás cuenta De la cantidad De estructura De oposición Que es absolutamente Funcional A los designios Del gobierno Y si abrimos Más la vista Nos vamos a dar Cuenta De la cantidad Del aparato Mediático Comunicacional Que es absolutamente Funcional Al desarrollo Socialista Y si abrimos Aún más la vista Nos vemos cuenta De todo el increíble Daño que tenemos Dentro de nuestro sistema Académico Total y absolutamente Vinculado a la izquierda Entonces no son Unos pocos El enemigo Interno del país Es enorme El enemigo Externo del país Es aún más grande Entonces ¿Dónde está la conciencia? Y esto es muy importante Para que cada uno En nuestros países Tengan una real Identificación De que existe El enemigo Si usted como país Hoy quisiese ejecutar Una serie de cambios Que de verdad Sean realmente importantes Vean el reflejo De lo que está sucediendo En Brasil Más allá del enemigo Interno En cual se enfrenta A Bolsonaro A nivel de Subicino Supremo de Justicia Vean cada uno De los titulares De los medios De comunicación En contra de Bolsonaro Vean cada una De las ridiculeces Que pronuncia Macron En contra del Gobierno Brasileiro Y ahí van a ver El tamaño Del enemigo interno No tiene De enemigo Externo No está usando Balas hasta el momento No tiene Ningún tipo De rencilla Formal Simplemente Lo que quieren Es la destrucción De lo correcto Entonces Cuando queremos Referir esto A unos pocos Tenemos que entender El tamaño Del cáncer Es el gran hilo rojo Que conecta Cada una de estas situaciones Que conecta El socialismo El comunismo La progresía Todo lo que es el marxismo Que conecta Las oportunidades De un liberalismo Que no entiende La responsabilidad La responsabilidad política Del hecho Del hecho económico De lo que se juega Entre una nación Cuando no se entiende La responsabilidad política De los actos No importa El esquema De la libertad económica Se tiene que comprender Que la libertad económica Va en el marco Del desarrollo De una nación Entonces Cada una de esas partes Es lo que hace La posibilidad De un real desarrollo De un estado ¿Cómo se enfrenta A esa realidad? ¿Y qué es lo que le queda Hoy al venezolano Frente a esa realidad? Comprender el tamaño Al comprender el tamaño Del enemigo interno Y darnos cuenta Que si bien No son esos cuatro personajes Que es bastante más grande Es muy fácil Su identificación A través del hilo rojo Que significa socialismo El venezolano Puede enfrentar El problema interno ¿Cómo hacemos Con el problema externo? Parándonos firme Porque de los pocos países Que pueden hacer eso Es este